Música Bueno, bueno camaraditas, muy buen día tengan todos Aquí vamos en una nueva aventura Saliendo de Nueva Concepción en Chalatenango Sabemos que a muchos de nuestros suscriptores les encantan los recorridos de calles Y es por eso que venimos presentando este tipo de videos Para que la gente pueda conocer estos recorridos Para que la gente pueda ver como son las calles Para que quede en la memoria también de algunos Y en el recuerdo, estos videos como eran las calles Cuantas casas habían, más o menos, como eran Y aquí a cuantos años, algunos van a estar viendo este video Y van a comprender por qué grabábamos estos recorridos Así que ahorita vamos saliendo de Nueva Concepción Aquí en Chalatenango Y nos dirigimos con rumbo al desvío de Amayo Ahí vamos a finalizar este recorrido Así que vamos a ir disfrutando ahora los paisajes Están bien verdecitos Debido a las lluvias Las lluvias están haciendo lo suyo en este momento Y por lo tanto pues tenemos paisajes bonitos Paisajes muy verdes Para que los podamos disfrutar Así que gracias por estar mirando estos videos Gracias por estar siempre pendientes De este contenido que es familiar Y que lo puede disfrutar toda la familia Gracias a que no hay vulgaridades Gracias a que no hay nada que de clasificación B y C Sino que es para todo público Para que puedan ver Y disfrutar también nuestro país Juntamente con nosotros Así que por eso estamos haciendo este contenido Para que podamos disfrutarlo Y podamos vivirlo en familia también Así que vamos a seguir nuestro recorrido Aquí vamos todavía En Nueva Concepción No hemos salido De este lugar Ahorita las calles están bien bonitas Ahorita les han dado un poquito de mantenimiento por acá Así que no tenemos problemas de calle Aquí en Nueva Concepción Aquí ya vamos a ir saliendo Y vamos ya frente a la gasolinera Esta es la salida de Nueva Concepción Llegamos a la carretera tron No, no es la troncal Esta es la longitudinal del norte Carretera longitudinal del norte Por aquí vamos A la altura de Santa Rosa Creo que así se llama por acá Santa Rosa Y ya vamos a ir llegando Al río que está por aquí Al puentecito Hay poco tráfico ahora Algo cansado Hay poco tráfico No hay mucho tráfico en esta carretera Eso sí se siente un poquito caliente Sí Está muy caliente Pero ahí vamos Siempre haciendo diligencias Miren el niño Sin casco Sin nada Hay bien Después se matan Se mueren Se accidentan Quedan sin Algo miembro de su cuerpo O los responsables Así que Siempre hay gente así Pero ahí vamos nosotros Tranquilos 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 Con rumbo Rumbo norte Hacia el desvío de Amayo Ahí es donde Es nuestra habitación Por ese sector Y vamos avanzando La carretera está despejada La carretera está buena Y se mira bonito Todo verdecito Ahora Es que es feo pasar por aquí Cuando no es invierno Allí sí Miren Solo se miran Quemazón de monte Nada más Todo cafecito Todo Todo tétrico Pero en esta ocasión Estamos viendo Paisajes bonitos Y yo sé que a todos Nos encantan ver Los paisajes bonitos Es por eso que estamos Compartiendo Este recorrido Ahí van Las vacas Hay que tener mucha precaución En la carretera Debido a las vaquitas Ya que muchas veces De la nada Salen corriendo Ahí Solo a causar accidentes Muchas veces Ni los dueños Se hacen responsables De los daños Que causan Así que hay que Ir con precaución En las carreteras De Chalate Ya que generalmente Solo por estos sectores Es que salen Las vacas A las calles También Ahí va La ruta 141 Que hace su recorrido Desde San Salvador Hasta Nueva Concepción Uy Vemos Están haciendo alto Ahí Aquí estamos En el desvío De la Cruz La Cruz Se llama aquí Un lugar Fíjense que el lugar Es bonito Es bonito Lástima Como Bueno Como era antes No sé Cómo estar ahora Por ahí Pero antes Entrar ahí Era un Sacrificio Completo Aquí estamos En el mero Desvío De la Cruz Ahí está La Autoridad Realizando Los chequeos Necesarios Para mantener La seguridad Así que Seguimos avanzando El próximo Lugar Conocido Es Rancho Luna Ahí hay una Gasolinera Por ahí Y está Esa comunidad También Rancho Luna Bonito Rancho Luna También Lugares Muy frescos Debido a Los árboles Que hay Por ahí Así que Un saludo A todos Los que viven En estos sectores Saluditos A todos Los que van A ver Este video Comenten En que año Están viendo Este video Dejenlo ahí En sus comentarios Para que podamos Saber En que año Vieron este video Y si lo vieron Por supuesto Es importante Saber que alguien Vio este video Ahorita estamos En el 2024 Agosto Del 2024 Y vamos a ver Después En que año Van a ver Este video Ahí los viajantes Del futuro Pueden poner Ahí también En que año Lo vieron Si lo vieron Antes O lo vieron Después Así que Seguimos En esta Aventura Recorrido Siempre nos toca Venir a hacer Diligencias Por acá Y No les habíamos Grabado Este recorrido Aquí estamos En Rancho Luna Ahí está La gasolinera Y seguimos Avanzando Hacia nuestro Destino Hacia nuestro Destinatario Iba a decir Aunque si fuera Paco Floreo Así que Seguimos Amigos Camaraditas Muchos me han Preguntado Por qué decimos Camaraditas Bueno Les cuento Que había Un amigo Por ahí Que Había sido Militar Y siempre Andaba diciendo Camaraditas Camaraditas Entonces A mí Me quedó Esa palabra Decirles Camaraditas A los amigos Miren Pues ahí va El sin casco Lo habrá parado La policía Pero ahí va Sin casco Sin nada Ahí va Ahí va Ya con Ya con La esquela Quizás Porque venía Adelante Pues sí Estaba contándoles Acerca El camaradita Que él Siempre decía Camaraditas 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 Así que se me pegó Andar hablando De camaraditas Sin ser militar Va Así que camaraditas Es una buena palabra De compañerismo En camaradas Ahí va La ruta Otra vez 141 Es un Deja vu O qué Ya vi El de la moto Sin casco Dos veces Y ya vi La ruta Dos veces A ver Va Pero ahí vamos Ya me siento En el matrix Siento que estoy En una falla De la matrix Pero ahí vamos Ahí vamos avanzando Llegando Ya dentro de poco A Arracaos Esta comunidad También que es bien Bonita Hombre Y es bien amplia La comunidad De Arracaos Ahí está La pasarela Aquí está La entrada Principal Hacia El caserío O cantón No sé qué es Aquí está La escuela Por aquí está El sector Del instituto También Saludito A todos Los que han Estudiado Acá En la escuela Y en el instituto Y Arracaos Son sectores Muy bonitos Que ahora Pues Si Se puede Caminar Por estos Sectores Y son bonitos Bonitos paisajes Bonito clima Y seguimos Y seguimos avanzando En estos Túmulos Que se han puesto En esta Carretera Debido a la Peligrosidad Por Las escuelas Y el instituto Que está Por ahí Así que Seguimos avanzando Después de Arracaos Encontramos El desvío De Meta Yate Chansun Que se llama El desvío Que va Hacia Cantón El Jute O Cacerillo El Jute Cacerillo El Jute Así que Un saludito A los del Jute También Que ya hemos Estado por ahí Y hemos andado Por ahí Paseando Y recordamos Con mucho cariño A todas las personas Que son del Jute Aquí ve la entrada Al Jute Así que Seguimos La próxima Entrada Famosa Que está ahí Es la de Los Chilamates Así que Vamos avanzando Lentamente Tranquilos No llevamos prisa Lo único que queremos Es presentarles Un video bonito ¿No? Donde se pueda observar Exactamente Como está la naturaleza Como están las calles Ese verde bonito Que adorna Las carreteras Pues Eso es lo que queremos Presentar Así que Por aquí está La entrada A los Chilamates Está a mi derecha Tenemos estas colonias Acá Y seguimos Para llegar Al río Metayate Ya que es La división Entre Nueva Concepción Y la reina Y la reina Creo yo Si la reina Es Ya vamos llegando Al río Metayate Por aquí Está el puente Ya Este es el río Metayate Y esta es la división Entre Nueva Concepción Y La reina Aquí estamos Bonito el río Ahorita está bonito De venirse a bañar De venir a hacer Un sopón de gallina O gallina asada Gallina india Por supuesto A los que les alcanza ¿No? Porque ahorita Están caras las gallinas Están de 15 pesos A 20 pesos Aquí está el desvío De agua caliente También Aquí entramos A mi izquierda Agua caliente Así que seguimos avanzando Aquí está la ley Apuesto policial Apuesto De la policía rural Aquí está Y esos túmulos Los habían puesto Antes En el tiempo De De los muchachos ¿No? Para que Siempre pasaran Despacio Ahí Porque hubo un tiempo Que anduvieron tirando Granadas En los puestos policiales Y En ese tiempo Precisamente Hicieron esos túmulos Para que Los que pasaran Pues pasaran Despacito Ahí Y no pasaran A gran velocidad Entonces En muchos puestos policiales De Del país Hicieron este tipo De cosas Pusieron túmulos Y habían conos También ahí Para que Por ley Tuviese que pasar O no Despacio Así que Un saludo A la ley Un saludo A los Todos los camaraditas Policías Que puedan ver Este video Aquí vamos Aquí vamos Por Metayate Y Este es un bonito sector También para vivir Aquí está cerca Ya el embalse Del río Lempa Donde Muchos Hermanos Hermanos Salvadoreños Van a Hacer labor De pesca Aquí a Mi derecha Y se Entra En todas Estas calles Y va a dar Al embalse Ahí podemos Pescar Ahí podemos Ir a hacer Sopones Así que Así Aquí se llama El remolino Creo yo Que le dicen Por acá Pero está bien Desarrollado Todo esto Ya Para los que Quieran venir A echarse Sus Chevys Aquí andamos He visto Varias Rastras Varias Transportes Pesados Por esta calle Se está haciendo Más transitable Quizás Esta calle Ya Antes no se miraban Ahora si se miran Muchos Muchos Trailers Aquí vamos Llegando Ayer Las cañas Por aquí Está el cementerio De las cañas Que pertenece Al distrito De la reina Ayer Así que Ahí está El cementerio De las cañas Miren Este sector Es bien bonito Bien arborizado Hay mucho Árbol de teca Por aquí A las orillas Por lo tanto Da una frescura Bonita Al menos A los que van Transitando Despeja Un poco El calor Y da un poquito De tranquilidad A la hora Que Uno va conduciendo Miren pues Transporte pesado He visto Bastantes Trailers Hoy Ojalá que no se arruine La calle Por tanto Transporte pesado Que pasa Por aquí Aquí vamos Subiendo Hacia las cañas Llegando a la Iglesia católica Que está por aquí Después sigue la escuela También Que está aquí En las cañas Lugares muy bonitos De nuestro querido País El Salvador Y por supuesto De nuestro departamento De Charatenango Aquí está la escuela Exactamente a mi izquierda Escuelas que ya tienen Muchísimos años De haber sido establecidas Y aún siguen ahí Formando A los estudiantes Aquí vamos llegando ya Al desvío Hacia San José Carao Que está aquí A mi izquierda Aquí podemos Ir a San José El Carao Y aquí A mi derecha Hasta la entrada De El Valle Nuevo Aquí ven El Valle Nuevo Aquí en este sector Hay muchos accidentes Porque no tienen Precaución Las personas Y seguimos avanzando Ya cerquita Cerquita Del desvío de Mayo Y ahí vamos a terminar Este recorrido Ya que era un recorrido Corto Para que puedan disfrutarlo Así que Gracias por verlo Yo sé que a muchos Les gustan ver los recorridos Muchos Que quieren conocer Y muchos se quedan Hasta el final De este video Así que Si te quedaste hasta el final Pues dale un buen like Deja tu comentario Si has pasado por aquí O conoces por aquí O en que año Anduviste por aquí Y Recuerda siempre Compartir nuestros videos Eso es de gran apoyo Para nosotros Así que Llegamos al desvío de Mayo Aquí estamos Gracias Por quedarse hasta el final Espero que les haya gustado Este recorrido Y no te pierdas Nuestros próximos Videos Nuestras próximas aventuras En este canal Que está hecho Para crear contenido familiar Para todos ustedes Así que Gracias amigos Camaraditas Por quedarse al final Recuerden siempre Portarse bien Que nada cuesta Portarse bien Así que Nos vemos a la próxima Salud Lulú ¡Gracias!